Asociación de Trabajadores del Estado en Tartagal Organización sindical, asesoramiento jurídico, asociaciones culturales y de jubilados, acción social, actividades sociales Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 17 a 21 horas Hotel las 24 horas Teléfono 03873 421427 Asociación de Trabajadores del Estado Mecochea 397 Tartagal, Salta